Música Tengo antojo de bares ricobicos Mugrientos de baldosas agrietadas Ollines y borrachos son colientos Buscando no sé qué de madrugada Música Añoro aquellas noches desveladas De paradas vacías Y los ecos de ladridos ahogados a lo lejos Rebotando en paredes despintadas Música Tengo antojo de bares madrugada Música Y tu imagen en todas las ventanas Música 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 Música